¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y bueno amiguitos, el día de hoy les quiero hablar de una aplicación bastante buena. Obviamente no me están pagando por este video, quiero aclararles eso desde un principio, pero la descargué, me la recomendaron y bueno yo se las quiero recomendar a ustedes así como muchas cosas que han visto aquí en el canal. Entonces, bueno, esta aplicación como ya pudieron ver en el título se trata de Taxify. ¿Qué es Taxify? Así para resumirlo rápido, fácil, sencillo. Bueno, es la competencia de Uber o es una aplicación similar a Uber o no puedo decir que igual porque no hacen lo mismo. Bueno, sí hacen lo mismo, pero no tienen las mismas funciones. A lo que voy es que se trata de eso, de que tú puedas pedir con tu teléfono un conductor, un auto que te lleve de un punto A a un punto B. No sé que tú ahorita de tu casa quieras ir a casa de tu novia, pues bueno, te puede llevar de aquí de tu casa a casa de tu novia y listo, y ya te van a cobrar. Lo bueno que tiene sobre Uber es que puedes hacer pago en efectivo en todo, en todo, en toda la Ciudad de México y el Estado de México o la zona, área metropolitana. Entonces, a diferencia de Uber, que muchos, me ha tocado ver muchos casos de que oye, pídeme un Uber, ¿no? Te lo pago en efectivo porque no tengo tarjeta, ¿no? Porque están en el distrito, ¿no? O vienen personas de, por ejemplo, de Guadalajara o Monterrey y aquí no pueden pedir un Uber porque ellos lo pagan siempre con efectivo. Entonces, aquí en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, perdón, Uber solamente tiene los pagos en efectivo en el Estado. De Estado a Distrito, pero de Distrito o a Ciudad a Estado no se puede. Entonces, Taxify sí tiene esa opción de que puedes pagar en efectivo a cualquier lado donde lo agarres y a donde vayas. Eso es un punto bueno. Lo segundo es que tienen una tarifa buenísima, amigos. Yo les voy a estar poniendo aquí dos capturas de pantalla. Déjenme hago para acá. Donde ustedes pueden ver que del Auditorio Nacional al aeropuerto en Uber son 150 pesos, amiguitos. Y en Taxify son casi 80 pesos o 80 pesos. Entonces, ahí pueden ver la diferencia de costos y ustedes van a decir, ah, pero pobres conductores van a ganar menos. No, no, no. Lo que tiene ahorita Taxify es una promoción donde ustedes les están haciendo o bajaron sus tarifas un 40% y la empresa les está dando prácticamente a los conductores completo. Entonces, pues, imagínense, 80 pesos por ir del Auditorio Nacional al aeropuerto. Es un buen de distancia. Chequen en Uber cuánto es. Así que, úsenla, amiguitos. Está muy padre. Y, bueno, si ustedes quieren viajar en esta aplicación, yo les regalo 100 pesos para su primer viaje. Aquí en el video les va a estar saliendo un código, pero de todos modos en la descripción va a estar otro código, o el mismo código, donde ustedes pueden conseguir 100 pesos de descuento. Estos 100 pesos de descuento solamente van a aplicar para su primer viaje, amiguitos, y no son acumulables. Así que, traten de utilizarlo bien. Por ejemplo, si ustedes hacen un viaje de 60 pesos, no les van a quedar 40 pesos de saldo. Se les va a quitar automáticamente los 100 pesos. Así que, si están pensando en salir de fiesta el viernes, si están pensando en ir a ver a su novia, pues, quédense tarde y ya se regresan en un Taxify. Ahorita lo que tiene un poquito la compañía es que tiene pocos coches disponibles, pero con un poquito de paciencia pueden llegar a su destino. Un ejemplo, si ustedes tienen que salir de su casa a las 4, pues, abran su aplicación desde las 3.45 para ver que hay un coche disponible. O pídanlo y le va a llegar al conductor más cercano y en lo que llega a su destino, pues, ya van a dar las 4 a la hora que se tienen que ir. Eso sería como que una pequeña desventaja contra Uber, amigos. Que Uber tiene coches ya por todos lados y Taxify, pues, todavía no. Pero es una empresa que apenas llegó a finales del año pasado aquí a la Ciudad de México. Está presente en más de 13 países. Yo sé que parece comercial esto, pero no lo es. Fueron de las poquitas cositas que pude ver en sus redes sociales que tienen. Así que, yo ya lo he ocupado. Es lo mismo. Llegan por ti, te subes, te dejan, listo. Nada más que la diferencia es esa que puedes pagar con efectivo o con tarjeta. Y que es muchísimo más barato, que es el punto que les quería dejar ahorita. Si ustedes pagan, a lo mejor, diario o cada tercer día un Uber para ir de un punto a un punto B, pues, mejor páguense un Taxify. Se van a ahorrar una lanita y esa lanita la pueden usar para otra cosa, para irse a comprar una cerveza al Oxxo o no. No sé, no sé. Para lo que lo quieran usar ustedes, pero ya sabrán para qué lo pueden usar. O sea, el punto aquí es ahorrar y que se muevan igual. No se vayan, a lo mejor, en transporte público o algo. Si se pueden ahorrar unos pesitos, pues, está súper bien. El link para que descarguen esta aplicación se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Funciona para Android y para iOS. Y, de todos modos, los códigos se los voy a dejar acá abajo para que ustedes ingresen ese código y tengan 100 pesos de descuento en su primer viaje. Yo soy Cidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao. Chao.